Se que faltaron razones Se que sobraron motivos Contigo porque me matas Y ahora sin ti ya no vivo Y me hagas un día más Se que siempre me acordé Te lleno y te deseo Por más que te ve Eres tú quien me encuentra Dicen que el amor es suficiente Pero no tengo el valor De hacerle frente Tú eres quien me hace llorar Pero solo tú me puedes consolar Te regalo mi amor Te regalo mi vida A pesar del dolor Eres tú quien me inspira No somos perfectos Solo con los opuestos Te hago con fuerza Te odio a momentos Te regalo mi amor Te regalo mi vida Te regalaré el sol Siempre que me lo pidas No somos perfectos Solo con los opuestos Y estarse junto a ti Siempre lo intentaría Y que no daría ¡Vamos eres tú! ¡Vamos,aları! ¡Vamos,aları! T